¡Aplausos! Bueno, yo voy a tratar de ser lo más breve y precisa posible en estas jornadas y yo también sé que aparte de estas jornadas va involucrada la pregunta acerca de por qué estos acuerdos y me parece que es necesario esa respuesta porque ni él ni yo somos personas manejables y tampoco somos personas inauténticas que disimulen algo y me parece que el contexto de la charla da para que se expliquen algunas primeras razones de lo que podrá llegar a ser o no, pero donde los dos estamos comprometidos en ese esfuerzo porque ambos amamos la Argentina de la misma manera que la ciudad de Buenos Aires. Yo quiero plantear por qué significa unidad y cuál es la visión autoritaria y hegemónica de la unidad y cuál es la visión pluralista, humanista y tolerante de la unidad. Las sociedades se pueden unir, la política, las personas se pueden unir de dos maneras. Se pueden unir organizadamente en lo idéntico para excluir al resto. Es la unidad que se predicaba en la matriz colonial de América y de los dos. ¿Eh? Identificados o eliminados. ¿Qué dice? Todos. El vamos por todos es una unidad basada en una hegemonía que excluye al resto de la nación. Y hay otra unidad posible. Y la otra unidad posible es en el reconocimiento de que la condición humana por sí misma, cualquiera de nosotros, en cualquier lugar de la Tierra, en cualquier lugar de la Argentina, es en sí mismo una diferencia en el mundo. Esos somos los hombres. Esos somos las mujeres. Una diferencia. Y una diferencia que alegra. Porque si todos fuéramos idénticos, este mundo sería sin sentido y absolutamente aburrido. No tendría sentido ni la vida, ni la lucha. De modo tal que la condición humana es una diferencia. No puede haber unidad con la diferencia. Es muy fácil estar de acuerdo con los que piensan igual. Es muy fácil. Las mayores falsificaciones históricas se produjeron entre los que piensan igual y roban igual. No importa si son de derecha o de izquierda, no importa cuál fuera la ideología que legitime la estupidez, pero en el fondo se trata de la misma conducta y del mismo pensamiento que excluye al otro porque el otro simplemente quiere justicia y quiere palabra y quiere libertad. En consecuencia, un sistema de hegemonía de los que piensan iguales y roban igual necesita la impunidad. Porque la impunidad garantizada por los tribunales federales de Comodoro Pi y jueces federales de las provincias son la garantía final de que el sistema de impunidad funciona y de que se puede pensar igual y roban igual. Yo discrepo con el fiscal federal que me encantó la exposición diciendo que la justicia federal penal es ineficiente. No, es eficiente. La justicia federal no está para hacer justicia. La justicia federal está para garantizar impunidad y tiene un 99% de impunidad. Esto no se soluciona con democratización de justicia legítima que en términos de significado actual significa generalización total. se lo llaman todos los que garanten impunidad para asegurarse que le garanticen también impunidad en el fuego de la seguridad social para que no haya más sentencias que decreten el aumento del 82%. ¿Eh? En los juzgados federales en materia de trabajo en los juzgados federales civiles para que garanticen los negocios de la asociación ilícita integrada antes por Néstor Kirchner y hoy por Cristina Quema que es todo a los restos. Se dan cuenta como el sistema parece democratizarse para cerrarse. Entonces yo creo que una de las claves es entender que estamos en un momento terrible para la nación y no solo por temas de justicia. Estamos en un momento terrible para la alusión porque hay impunidad para la distribución de armas y de drogas. Nosotros hemos pedido el juicio político al señor, al jefe de narcotráfico de la Argentina y responsable de esta distribución de armas que es el señor Aníbal Fernández pero que luego se ha dado pero que se ha dado con el 54% de los votos de la gloriosa provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires que amo pero que ahora se disputa la interna del PJ sin importar a sangre y fuego a sangre y fuego con armas y con drogas de víctimas convertidos en victimarios de víctimas de la droga de las armas de la injusticia y de la pobreza convertidos en victimarios y ejército de lo peor de la pobreza. En consecuencia ¿qué unidad necesitamos? No necesitamos una unidad en el pensamiento porque el hombre y la mujer es una diferencia. Y Pino es que yo y nuestras fuerzas en su seno tienen enormes diferencias entre sí en el seno de las propias fuerzas. Lo que necesitamos es unidad en las conductas. Esta es la única unidad posible fundante de una salvación de la gente. Porque nadie todo el mundo habla de cursos de relatos pero no de conductas. Víctor Frenkel que es un hombre que estuvo en los campos de concentración ustedes saben que escribió un libro de psicoanálisis en los campos de concentración estaba con Freud era de la época de José Malcarni que me encanta también el inmanciente colectivo que vivía en la educación y también la dió. Va a los campos se hace de memoria el libro que después finalmente escribe y la verdad es que él va contando se salva de las cámaras de Gart termina la guerra están muy enfermos los capos que son los conversos los gramánticos conversos hay muchos capos en la época eran los que judíos ¿no? torturaban a los propios judíos un coronel alemán gastaba plata de su propio sueldo para pagarle los remedios ¿entendieron? lo poco titular de la situación lo complejo y entonces Víctor Frank cuando dice el hombre en busca del sentido dice solo hay dos categorías de hombres después de y para mí los decentes y los indecentes y no quiero decir que los decentes que parece algo débil escuchaba porque estoy debatiendo parece débil la decencia miren la decencia la decencia de la fortaleza de carácter porque frente a las tentaciones de un sistema magioso ser decente es el arte de la política estar en el barro sin ensuciarse entonces no hay cosa no si vamos a tener diferencias diferencias políticas exteriores vamos a conversar porque además somos personas abiertas y ya estamos grandes entonces ahí está ¿no? ahora ¿dónde quede la diferencia? ¿dónde quede la diferencia? porque no se pueden esconder las diferencias porque eso es traicionar al electorado y el electorado también tiene que entender que hay una sola unidad de los decentes en la diferencia en la libertad y en el respeto de la constitución esa es la unidad que necesita la Argentina la Argentina no necesita unidos y organizados para la destrucción unidos y organizados para los negocios corruptos unidos y organizados para ir por la corte no necesita armas la Argentina no necesita drogas la Argentina no necesita más fuerza ni más violencia la Argentina necesita decencia libertad pluralismo república y ser anfitriona de un debate de nueva civilización donde las cuestiones que pasen por las conductas sean los fundantes de un Estado nacional ¡Bravo! 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 Esa noche de lo que usted está haciendo un tratado divino estaba ahí y lo que usted está pensando la reí mucho que se llama tratado sobre la estupidez humana dice que según Einstein la estupidez humana es lo único que es más infinito que el infinito entonces hablaba de todo el sistema de falsificaciones de inautenticidades una cosa así como crítica de la razón cínica la verdad que tenemos que reconocer que todos buscamos la libertad y la emancipación y la liberación pero también tenemos que empezar a entender aún con nuestro bagaje con nuestras historias que por los caminos de la modernidad no hemos encontrado esa emancipación y que no se trata de regresar al pasado sino de fundar el futuro y de encontrar aquellas categorías abiertas que permitan la ciudadanía del mundo que sólo puede estar fundada en el contrato moral de una humanidad cuya regla viene la regla del humanismo es que todas las religiones y todas las filosofías para ver cómo no todas porque sería un acto de soberanía pero bastante además lo alcanzamos a mis alumnos generales porque no era un objetivo religioso la conducta viene de la creencia no del pensamiento el discurso viene de la mente el discurso viene del pensamiento entonces vos podés tener una conducta y tener un discurso pero cuando vos finalmente sos las cosas en que crees uno es esa diferencia las cosas que uno ama las cosas en que uno cree por eso es cuando nosotros somos viejos queremos volver a la infancia yo quiero volver al campo porque la infancia marca de alguna manera un nivel de creencias y por eso tan terrible la pobreza y la violencia porque cuando no tenés infancia que es difícil esta vez y cuando tenés infancia que fácil es la vida atesada de la adversidad uno es lo que cree y entonces ¿qué creen? lo que creen y en qué creen los que no creen y lo que encontré es que hay una sola regla humanista en todas las religiones en todas las filosofías que cada uno le pone el nombre que quiere hubo los africanos todas las comunidades animistas amor al prójimo judeo-cristiano la regla del Tao el camino medio Confucio ya estamos en quinien no hagáis a los demás lo que no deseáis que os hagan a vosotros esa es la regla esa es la regla que es una ley porque la verdad que no le hagas al otro lo que no deseáis que os hagan a vosotros es la ley no mates porque no me gustaría que me mate no mientas porque no me gustaría que me mientan no robes porque no me gustaría que me robe ¿entendieron cómo es? es decir todo mandato ahí se ajusta la libertad y la libertad es su trabajo a partir de esos códigos nosotros podemos trabajar y por eso hicimos este esfuerzo yo agradezco a Maxi a Fernandito cuya amistad con Rafa me ha permitido ir conociendo a los comandantes de la legislatura a Mario Cafiero que ha sido mi amigo siempre a Pino que fuimos compañeros de banca la verdad que eso nadie sabe porque cuando yo entré al parlamento en el año 95 estaba Pino luchando por las mismas cosas y ya estaba peleándose con todo y ya me empezaba a pelear con todo era muy bueno así que sea y era un chico de la gente yo no se acuerda porque él estaba más grande que yo pero fuimos a Yacile la profesión no, no me acuerdo era bueno esa pero y no estaba bueno así que bueno y si conozco claro vos te retirás porque vos te retirás con 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 bueno bueno entonces en qué acordamos tratamos de ver de mostrar hasta dónde nos hemos llegado y de cara a la gente nosotros nos olvidemos que esto creemos que la gente debata porque también la gente es responsable no nos puede pedir la unidad y decir me gusta no me gusta acá hay un objetivo político que es fundamental que es evitar que se destrocen más las instituciones de la República es un objetivo de coyuntura pero es importante y hay que garantizar que los tres senadores con la capital pertenezcan a la oposición cuando todos los dirigentes de la oposición sin representatividad ninguna y algunos hasta de provincia de Buenos Aires entre pocos fíjales de Catamarca pretenden ser senadores y en consecuencia el acuerdo es objetivamente racional y éticamente fundado ¿quién mejor que Pino para ser senador por la capital? ¿quién se trata? ¿de una factura? ¿cárdenos? ¿cárdenos? ¿cárdenos de los dos? se trata además de un lugar histórico ¿no es? se trata del lugar de Arenda se trata del lugar de Alfredo Palacios se trata del lugar de la Corte de la Corte que el Senado de la Nación ha tenido senadores con la capital románticos e intransigentes no vayan a creer que el acuerdo me va a hacer poner polera por esto yo la polera estoy hablando de esa historia porque da sentido la historia tiene que tener continuidad porque la raíz histórica es importante en la historia de las naciones y la verdad es que yo amo la Cámara de Diputados ¿eh? sobrevivo a Cúnke yo creo que un hombre de esos de divina iba a Fernández que aburrido yo no yo no a mí no me da para esos bigotes ya no me da por eso hablo primero por mi debilidad estructural como mujer ¿en qué acordamos entre todos los diputados nacionales acordamos ¿qué está el capo? ahí está al SILA etcétera acordamos esto acordamos mantener nuestro proyecto de consejo de la magistratura que fue obra del consenso de toda la oposición de la Cámara de Diputados sabiendo que es perfectible sabiendo que se necesitan auditorías pero que en este momento lo que no podemos evitar es un daño mayor es decir porque no nos pueden poder correr por izquierda a los ladrones ¿entendríamos? cuidado que nos corran por izquierda a los ladrones como le dije a 3.18 pues entonces nosotros ahora tenemos que por lo menos sostener lo que existe sostener la corte sostener que no haya dos tercios para la destitución obviamente que va a haber dos tercios para la acusación de los jueces corruptos pero es que ellos no votan la acusación de Ollar Rive ellos no votan la acusación de Canico Iba Corral Corral ellos se cambiaron por la destitución de los jueces que en un enorme esfuerzo sostienen la ley frente a la arbitrariedad del gobierno y esto también es así lo segundo hemos acordado juicio por jurado por lo menos por ahora quiere un juicio por jurado muy bien juicio por jurado con el pueblo de la ciudad de Buenos Aires juzgando a los corruptos de este país maravilloso avisar que la verdadera propuesta que yo comparto y que no firme y que este proyecto sobre cabeza vino es el tratado sobre imprescriptibilidad de los delitos de corral ¿por qué estoy centrada? porque el juicio ¿cómo maneja el poder? retiene el poder hasta que prescriban las causas después se va hay que notificarle a este gobierno y a todos los que jueces etc. el sistema que ocurra corrupción que antes o después van a ser imprescriptibles van a tener jerarquía constitucional y ellos van a ser juzgados ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Si este es el acuerdo que le damos en este documento esto ya vale la pena esto ya vale la pena esto tiene sentido histórico y proponernos esto es abundante para la nación todas las otras diferencias o se acortarán o se mantendrán pero nosotros vamos a hacer el esfuerzo y lo vamos a hacer de cara a la gente no escondiendo no, no pastando cargos es un acuerdo de gente decente de cara a la gente pero todos tenemos que asumir la responsabilidad de esto los dos hemos sido personas muy transigentes pero también hemos sido inmensamente generosas sino no han usado y traicionado ilimitadamente mucha felicidad mucha felicidad mucha felicidad y de maravillosa y de maravillosa hasta que después el mal carácter de ambos los hacía odios eso sí cuando tenían las bancas aseguradas por cuatro años lo que nadie sospechaba en la política argentina era que dos intransigentes se pusieran en la guagua bueno muchas gracias a todos muchas gracias a los dueños de casa que nos han acogido con tanta simpatía y muchas gracias a los panelistas muchas gracias Lidita por tus palabras que me facilita mucho este discurso bueno voy a retomar muchas cosas tuyas pero antes de empezar y como esta convocatoria se realiza con algo que puede parecer duro de lejos bajo el nombre de la corrupción mata por eso antes de explicarlo y de seguir nada mejor que recibir con un fuerte aplauso a los familiares de las 52 víctimas aplausos aplausos valga la declaración para la declaración que jamás nosotros bajamos a aprovechar cualquiera de las tragedias o cualquiera de las grandes convocatorias de las organizaciones sociales donde ciudadanos de distinta procedencia y buena ciudadanía independiente gana la calle como el espacio público donde puede expresar lo que no recogen exactamente los medios y ya que terminé recordando esto y retomando la obertura que hizo el prólogo que hizo Lidita sobre la unidad a mí me sorprende que después de todo lo que hemos vivido y después del 13 de septiembre del 8 de noviembre y del paro conjunto de dos centrales de trabajadores que andaban separadas 20 de noviembre pueda haber dirigencias políticas o sociales que no se planteen seriamente qué nos pasa que cada uno rumea su bronca o su impotencia en su cuevita pero también sorprendería no preguntarse ¿por qué nos piden unidad desde ese anónimo colectivo que descendió a las calles sin ningún comando sin ninguna organización por eso es ridículo cuando desde los sectores críticos oficialistas se le criticaba que no iba con una consigna o que no iba con un manifiesto el valor y la belleza que juntó a muchísimas trabajadoras y trabajadores de toda condición en un país donde el 55% de los que trabajan se lleva al bolsillo 3.200 pesos entonces es condición indispensable para quienes ocupamos responsabilidades públicas y políticas y sociales y culturales construir la respuesta al reclamo de un país que sangra dolor no sólo mata la corrupción cuando los dineros públicos se quedan en los bolsillos o en los negocios de los concesionarios y no se invierten en los ferrocarriles o no se invirtieron en Río Turbio cuando el 14 de julio del 2004 bajo la presidencia de Néstor Kirchner y el mismo ministro de Planificación Julio De Vido y el mismo secretario de Minería Jorge Mayoral en Río Turbio mueren 14 mineros por un accidente que pudo ser evitado con las inversiones que debieron hacerle ahí el concesionario era el delincuente Tasseli nos olvidamos de Tasseli 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 ahora por 300 dólares se compraban equipos que no tenían los mineros y que hubieran podido salvarse porque les posibilitaba 30 o 40 minutos más de vida y por irresponsabilidad de los funcionarios y la falta de inversión ya habían muerto 12 ciudadanos en el accidente de la calle de las tigas en Flores en septiembre en 2011 pero la corrupción mata la corrupción mata también mata la indiferencia y la sordera también mata el sectarismo político de los cristianismos que por defender a sus tribus no quieren oír las innumerables denuncias que se hicieron en esos años de lo que iba a pasar en los ferroperlines nosotros lo anunciamos en una película que fue famosa porque nos adjudicaban quemar vagones para promocionarla pero esa película tiene algunos testimonios muy curiosos la de un personaje que terminó retirándose con una cierta aureola épica el procurador general de la nación de aquellos tiempos yo le dije al procurador filmándolo está filmado en cámara procurador ¿qué hicieron ustedes para saber el destino de los cuatro mil vagones de veinte metros cada uno y de metal que desaparecieron del ferrocarril Belgrano Cargas no somos que contestar y le dije procurador es muy difícil esconderlo son ochenta kilómetros de vagones no no estaban tanto dicen cámaras pero procurador si hay veintitantas audiencias auditorías realizadas por la auditoría general de la nación que están en internet usted no está al tanto y las decenas de fiscales que usted tiene tampoco se enteraron no estaban tanto pero procurador su estudio privado que lleva adelante su hijo y su esposa lleva las causas de defensa del delincuente y criminal José Pedraza Dios mío ¿me entiendes? entonces todos estos temas que no son sólo los de los negocios hay corrupción cuando se viola conscientemente se trabaja para violar como sistema la constitución nacional aquí hay pactos mafiosos pactos mafiosos que en estos veinte años se ha se ha desarrollado transversalmente el delito organizado en la fin antes era un puerto de paso de la droga ahora no somos un país consumidor las mil pistas de aterrizaje clandestinas en los campos que se denunciaban y que habían detectado incluso el departamento de estado norteamericano y que fue primera página en varios diarios años 96 hoy superan las mil doscientas pistas con expreso conocimiento de la policía federal de las policías provinciales y de los gobiernos provinciales por supuesto Aníbal tuvo ya que escapar seguramente en malas condiciones en el baúl de Soto COVID el municipio de Kirchner estuvo en esta parte con los ganas de tener y lo metieron en el baúl es el mismo siempre fue el mismo con los Kirchner estuvo de ministro de justicia estuvo como ministro coordinador estuvo como ministro del interior y terminó no solamente inventándonos en la causa de nosotros sino que una operación comando bien planificada porque a la misma hora se incentearon en tres estaciones de manera simultánea varios vagones Aníbal Fernández acusó directamente a los pocos minutos que había sido un acto subversivo y el jefe de esa de esa organización mafiosa o criminal era el Pollo Solero pero había armado todo también que había colocado la causa por uno de los jueces subrogantes que sirven siempre o tiene siempre el poder ejecutivo jueces disponibles para meterle las causas sucias tenía todas las pruebas Aníbal Fernández pero no pasó una semana que tuvieron que reconocer que no tenían una sola prueba burra maniobra y burra enjubrimiento pero que podemos hablar de corrupción si la Argentina tiene causas pesadísimas de corrupción que sería un olvido inexplicable en una tarde como esta durante el menemato el Estado Nacional fue cómplice activo y cómplice y actor por encubrimiento de las principales causas criminales en la Argentina la primera de ellas la AMIA como habrá encubierto que la SIDE el señor Escucio pagaba al juez gallano 400 mil dólares para la falsa pista encubrimiento porque nunca quisieron investigar la pista argentina que hubo cuáles fueron las razones de semejante acto criminal donde murieron más de 80 argentinos salvaje y ya veníamos de la voladura de la embajada de Israel y vino poco tiempo después o por ahí la voladura de la fábrica de armas de Río Tercero donde Carlos Menem fue absuelto hace pocos meses con sus 12 funcionarios implicados ¿cómo podemos hablar de pacto de impunidad sin recordar amablemente que en el 2005 el flamante senador Carlos Menem fue aceptado como senador sus pliegos fueron revisados en la Comisión de Asuntos Constitucionales que curiosamente presidía Cristina Fernández por eso cuando nosotros hablamos de pacto de impunidad acá hay toda una historia la otra historia grosera que se lleva que se ha llevado el esfuerzo el sobrante del trabajo argentino que en lugar de invertirse en la Argentina para más bienestar o infraestructura o mejores ferrocamiles y hospitales se fue para pagar una deuda que desde la época del dictador Videla y de Martínez Dios no se quiere asumir su investigación fue investigada por el juez Jorge Ballesteros y con un equipo de 17 expertos durante 14 años y la causa dice julio del 2000 que hay 477 estafas detectadas no se salva nadie están todos los grandes grupos económicos y todos los bancos extranjeros y nacionales y la clase política le pide el bantero al Congreso que asuma los asuntos de la deuda tal como lo dice la constitución nacional todos miraron para el otro lado en el año 2001 o 2002 hay que recordarlo que después de haberse aumentado la deuda en 55 mil millones de dólares en el desembarco de cuatro meses de Domingo cabal al Ministerio de Economía con Fernando de la Rúa 55 mil millones de dólares vino el vaciamiento financiero ese año 2001 el fondo monetario lo prestaba a la Argentina sabiendo que las corporaciones se llevaban eso para afuera la doctora Carrió en esas circunstancias colocó la denuncia y la causa por el megacantio junto con Mario Cafiero con Gracielo Caña y con Alfredito Bravo es así entonces voy a retomar el tema de la unidad entiendo que lo que estamos planteando acá y plantea Carrió que por encima de los colores partidarios y diría que por encima de las ideologías están los códigos los valores y los principios éticos entonces está tanto degradando está tanto degradando a la Argentina en sus autodefensas o defensas éticas y por supuesto institucionales o democráticas no vamos a repetir todo lo que el fiscal ya contó desde el mamarracho y el manejo corrupto y discrecional de la justicia que tenemos que hacer respondiendo respondiendo al reclamo del 8 de noviembre dejemos por un momento el pequeño nicho donde estamos la unión de los honestos dejemos ese lugar y coloquemos y coloquemos como fuentes de búsqueda de exploración de una nueva construcción que lleve a un frente electoral amplio grande que permita dar respuesta resistencia y satisfacción a esa ciudadanía que se siente hoy huérfana esos fuentes deben ser fuentes éticos fuentes de valores y principios y yo voy a confesar algo de mi experiencia política no es mucha pero en la función pública ya he cumplido 20 años como diputado fui en el 93 al 97 y volví en el 2010 pero tuve vida partidaria construí organizaciones sufrí derrotas y fracasos mordiscos agresiones personales atentados aprendí una cosa milita aún en tus propias fuerzas existen las categorías que registran muy bien la literatura universal hay canallas envidiososos bravos 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 compartiables entonces creo que es una respuesta viable y una respuesta inteligente exploremos la construcción de una gran de un gran frente electoral demos ese primer paso empleémoslas teniendo como objetivo y meta no sólo la refundación de la ética pública sino dos otros elementos básicos el reglamento de la casa donde hay seis siete hijos en cuartos distintos se pelean muchas veces salen pero vuelven a la casa esa casa es que defenderla esa casa es la patria no queremos una patria donde todos piensen igual no queremos una patria con miedo queremos una patria porque los ciudadanos eso sí tienen que respetar la constitución y tienen que ser custodios de la constitución entonces decíamos que no hay que darse muchas no hay que dar raras interpretaciones a lo que está pasando estamos intentando dar un mensaje esperanzador quiere decir esto que los dos estamos tan amigos que nos podemos bailar un tango esta noche no nos equivocamos tenemos diferencias yo bailo muy mal y le destrozaría las piernas pero seguramente que lo que estamos haciendo hay muchas cosas porque para comunicarse con el otro uno no se comunica con las diferencias uno se comunica y construye con las afinidades por supuesto lo inteligente es no ignorar las diferencias y tener madurez para conversarlas y dialogar acabar con eso tan declamativo de la unidad y la diversidad pero querido pero cuando tenemos alguna opinión diferente se complica todo no acabemos con eso por eso lo que hemos pensado que aquí hay que construir sobre un conjunto mínimo de presupuestos pero que son muy grosos de por sí porque tienen que ver con nuestra querida patria con su querido pueblo con el uso de los dineros públicos porque también el hambre mata en este productor de proteínas hay 600 mil chicos de nutrimos eso es un crimen de nuestra humanidad y todos saben que después de los 6 7 años sin las proteínas necesarias en esos 6 7 años se forma todo el desarrollo tecnológico y queda limitado intelectualmente para toda la vida entonces hay muchas cosas que matan como matan la contaminación ambiental no matan con un vasito de agua pero con uno o dos litros de agua con más metales de lo que corresponde al individuo produce hepatitis nuevas abortos cánceres enfermedades se bajan las defensas todas esas historias por eso para ir terminando nosotros pensamos que hay un núcleo de cinco grandes cuestiones donde siempre rondan la actividad política y que no le podemos sacar el núcleo la cuestión de la nación la defensa de los intereses del país y ahí tiene que ver la corrupción también la cuestión institucional democrática republicana queremos más y mejor república más y mejor justicia más y mejor democracia donde el ciudadano no tenga ningún temor y participe controle y denuncie queremos organismos públicos empresas de servicios públicos controladas socialmente porque son del público que las para el público las para y el público tiene derechos controladas hay otra cuestión que es la cuestión social por supuesto y no me voy a olvidar ya que me refería a los desnutridos que el origen de la asignación universal carrión carrión lirita hay dos otras cuestiones que en los tiempos también fue la primera que denunció a Levito de la calle y le decía que era loca también hay dos grandes cuestiones que nos preocupan y que van a preocuparnos por muchos años inevitable la cuestión ambiental la defensa del hábitat la defensa del agua porque sin agua no hay naturaleza y no hay vida y no podríamos ni pelearnos la última como los cinco dedos de esta mano la cuestión cultural vivimos épocas de cambio comparto lo que dice Lirita el pasado sirve las experiencias de otros países sirven como antecedentes sí, sí o antecedentes pero nada puede trasladarse mecánicamente no se puede copiar nada en esto la cultura lo que uno estudia o aprende o ve afuera o adentro sirve para saber poner bien el pie y no ponerlo en un objeto es inventar o inventamos o derramos decía aquel Simón Rodríguez y lo tenemos que inventar desde las mejores tradiciones democráticas de la Argentina porque también hay de las otras nosotros tenemos una historia rica desde la emancipación la estatura gigante ética de Ale los movimientos sociales los movimientos sociales y la reforma universitaria que se expande por América Latina como bandera democratizadora la marea social del 45 y todos los cambios que produjo y en las décadas que a mi me tocó vivir bueno las grandes resistencias a todas las dictaduras y décadas de dictaduras que dejaron un error de enseñanza resistencia de los trabajadores resistencia de los estudiantes resistencia de la cultura los grandes movimientos Arturo Iria por supuesto y las grandes resistencias a la última dictadura de derechos humanos y todas las causas más recientes por eso yo digo que la cuestión cultural y las causas culturales con los cambios los temas de género de igualdad pueblos originales todas estas temáticas contemporáneas son materia de reflexión y seguramente tendremos distintas miradas pero no solo con conición cívica nosotros decimos que este espacio grande que el ciudadano común lo visualiza como un único espacio no está la chiquita que están en fin los más politizados en los cuadros bueno ahí cada una de las fuerzas tiene su identidad porque tiene diferencia con las otras si no formaríamos una sola fuerza política así es este es un frente entre fuerzas diferentes no tan diferentes porque si no no estaríamos los rehuseros entonces de estas es muy básico de lo que estamos diciendo así que no termina bueno bueno para terminar quiero recordar dos cosas en realidad aquí lo hicimos con un documento que está el compromiso puntual de estos temas que tienen que ver en la lucha contra la impunidad y la corrupción no son excluyentes de muchos otros temas que vamos a ir a avanzar no porque por ahí uno me dijo che pero no solamente la corrupción sería injusto que no mencionara en el caso del progetto que nosotros presentamos sobre la imprescindibilidad del documento contra la corrupción debo decir que fue acompañado fue firmado no solamente por los tres diputados del proyecto sur sino por representantes de otras fuerzas como en general nos pasa los proyectos de este espacio nunca van solos siempre han habido firmas de fuerzas parientes primas hermanas o lo que sea acá lo firma Fabián Rojas de la Unión Cívica Radical Héctor Piemonte de la coalición Cívica ARI Omar Duclos del GEN y Graciela y Turra de la Unidad Popular bueno palabras finales a no asustarse recién comienza esto faltan muchos meses para ir rumiando con racionalidad con honestidad rumiando una construcción que tiene como objetivo escuchenme bien derrotar a los dos bomberos en la ciudad ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Agonzela y Panamira! ¡Wilmé? ¡Viva la secundaria! Gracias. Gracias.